está presentando a Cristo en un sentido divino pero lo está vinculando directamente con que? con toda esa amalgama de conceptualizaciones antiguos de estamentaria que es la que lo lleva, es la evidencia 1, la evidencia 2, la evidencia 3, o el exibis 4, o el exibis 5 que nos lleva a concluir que aún el cielo daba testimonio de que Jesucristo es el cumplidor de todas esas promesas antiguos de estamentaria ahora en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento hay 38 alusiones del Génesis hay 38 alusiones del Génesis no podemos escaparnos de la Torá no podemos escaparnos del Antiguo Testamento y pudiéramos por lo menos hacer referencia vamos a ver si podemos hacer referencia a 4 el Génesis capítulo 3 que habla del pecado original yo no creo que se debe llamar el pecado original yo creo que se debe llamar el origen del pecado ¿verdad? porque el pecado original es como como que lo patentiza eso es original a mi me parece que debe ser como el origen del pecado ¿verdad? si porque porque lo que es original bueno yo creo que de lo que debe tratarse la traducción es del origen del pecado ¿verdad? no del pecado original bueno, pero cada cual interprete ahora fíjense que es interesante que cuando leemos Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 habla de la desobediencia del hombre del origen del pecado a fin de cuentas el origen del pecado es desobediencia yo tengo un nieto de va a cumplir 5 años y ya está aprendiendo parece que ya comió de la manzana ya está aprendiendo a desobedecer primero me decía venga acá y él venía ahora me dice venga acá y dice no venga acá no digo mira que cosa interesante ya comió de la manzana entonces hay que darle la aplicación bíblica y yo lo agarro de la mano lo siento y le digo yo quiero que tú sepas algo lo más importante en la vida es la obediencia ¿tú entiendes eso? sí ok ¿no lo entiende nada? poco a poco le habrá entendido lo más importante es la obediencia porque oye si el origen del pecado fue la desobediencia pues entonces ¿a qué debemos llevar a la gente? a la obediencia ¿sabe usted que los especialmente de la conducta humana han declarado que esta era es una era de deslealtad es una era de desobediencia por eso es que tenemos tanto problema por eso es que tenemos tanto problema porque esta es la era de la desobediencia yo estaba en un lugar en días pasados oígame y la persona bueno llegó un momento que yo me tuve que echar a reír porque la luz estaba roja y decía señor ayúdame a pasarla gracias señor que la pasé sin que me chocara yo le dije esto es increíble este hombre le está agradeciendo el haber violado la ley impunemente esta es la era de la desobediencia entonces ante una era de desobediencia ¿qué es lo que debemos enseñar? la virtud de la obediencia mira lo importante no es que me regales el mayor regalo que me puedes dar es que obedezcas y hay que confrontar a la gente con eso no no si a fin de cuentas lo importante no es todo lo que yo pueda hacer por ti es todo lo que tú puedas hacer bueno que yo te diga eso es lo que es importante entonces yo creo que debemos enfocar bíblicamente a lo mejor hablamos de eso en el camino en uno de los sermones del domingo pero fíjese que cuando Pablo va a la carpa de los romanos que ahí es fundamental porque Pablo ahí tiene dos escenarios tiene a los a los judíos y tiene y tiene a los gentiles pero cuando Pablo habla en el capítulo 5 de los romanos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo pero cuando va al versículo 12 que dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir ¿qué está haciendo Pablo? reinterpretando el Génesis lo que no hicieron los cabecicocos fariseos y sabruseos y escriba en el tiempo de Jesús Pablo lo está haciendo estamos reinterpretando el Génesis para que se entienda qué era lo que quería decir la historia que estaba en el rescolto aquella historia que se quedó en los dos primeros capítulos ¿qué quería decir? pues mira es a través de Jesucristo que hay la justificación cuando vamos ya vimos el Génesis capítulo 14 y Hebreos 7 Melquisedec como tipo de Cristo pero cuando vamos al Génesis capítulo 15 ¿qué vemos en Génesis capítulo 15? mire yo tengo que confesarles algo este el Génesis es tan profundo en en planteamientos teológicos que yo estoy gateando ¿sabes? porque o sea si fuéramos a estudiar el Génesis yo no les mentiría si nos tomara más de año y medio solo es Génesis de tanto y de tanto y de tanto que hay escrito solo es Génesis aquí lo que estamos es arañando con todos los rares este si alguien lo dijera estaría diciendo mucha verdad fíjese que dice en Génesis capítulo 15 dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y respondió Abraham señor Jehová ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaceno Eliezer? dijo también Abraham mira que no me has dado prole y es aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar descubrirás que así será tú de sentencia y creyó a Jehová y creyó a Jehová y le fue contado que por justicia y le dio yo soy Jehová que te saqué de Urbe los cardeos para darte a heredar esta tierra y él respondió señor Jehová ¿en qué conoceré que la he heredado? y le dio tráeme una becerra de tres años y una cabra ya entró en el aspecto ocúltico no judío pero cuando usted va a Gálatas capítulo 3 ahí está Pablo reinterpretando esa historia ¿y qué dice Pablo dentro de esa historia? en Gálatas capítulo 3 dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia sabés por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones o sea es una reinterpretación constante de los planteamientos teológicos del antiguo testamento por eso cuando amamos la Biblia tenemos que amar completa lo que hay que aprender esto no es esto es esto es